Mujeres ecuatorianas Mujeres ecuatorianas que comprendemos que tan solo nuestra capacitación nos hará realmente sujeto de derechos porque no son beneficios los que vamos a pedir sino más bien cargas y obligaciones las que tenemos que cumplir cargas y obligaciones por nuestra patria que necesita el concurso de todos y cada uno de sus habitantes no de la participación tan solo política de la mujer que salga a las calles enarbolando una teoría política y exponiendo sus doctrinas y exponiendo sus principios cambios a través del trabajo secundo de la mujer ecuatoriana que seguirá siendo la madre de familia obligada que cuide de sus hijos y de su esposo que cuide por el hogar de sus hermanos y de sus padres y que también se convertirá en la mano que empuñe la herramienta efectiva Mujeres ecuatorianas